Hola, aquí estoy YouTube. Aquí estoy, con un día de retraso, lo sé, pero está justificado. Es que se me había acabado, me fui a pesar el lunes para poner la grabación del peso y se me había acabado la pila de la báscula. Y entonces me decía LOL, 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 me quedé sin grabar. Bueno, entonces nada, ayer fui por la tarde, fui ya a dar un paseo allí al chino feliz y compré la pila, 75 céntimos, baradísima. Compré dos, por cierto. Mira, es que gastaba Pokémon. Bueno, ya sabéis que sí que mucho nos gustan los de los Pokémon, pero a quien le guste, pues por aquí pondré el enlace de todos mis avances. Bueno, vamos ya a lo que es. Lo primero, voy a decir, esta semana particularmente no me he cuidado mucho, mucho, mucho. ¿Sabéis que estoy controlando? Que como estamos en la etapa esta del climatelio, estoy controlando más que nada para no desfasar. Pero vamos, que he visto fotos de mi abuela, he visto fotos de mi tía abuela y todas estaban un poquito delgas, pero con barriga. O sea que los llevo en los genes, los llevo en los genes. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, yo estoy ahí controlando, intentando que no se me vaya esto de madre, ¿no? No, solamente eso. No una obsesión porque ya habéis visto que si tengo que comer algo de dulce lo he comido, que hay días de estimar lo como, pero controlando. Que las que no estéis, yo os vuelvo a repetir, las que estéis en una etapa normal de vuestra vida, excepto las semanas antes de la menstruación y eso que se suelen retener más líquidos y eso, tenéis que tener una pérdida normal de peso con el tema este de la dieta de los puntos, haciéndolo bien. Que es un cambio, lo vuelvo a repetir, es un cambio de mentalidad, que ya una vez que empiezas con esta dieta, lo que aprendes es a comer y sabes qué hacer y qué no hacer. Y que si te tienes que dar un día, una comida y una, pues bueno, ya sabes que luego lo tienes que comer. O sea que es un aprendizaje para siempre. Que todo lo de la dieta de los puntos, que me lo habéis preguntado muchas veces y tal, que están todos los vídeos aquí en el canal. Que en el canal, cuando vosotros podéis ir en el canal, hay un buscador que pone buscar en el canal y podéis poner el nombre de algún vídeo y os lo va a buscar. Pero de todas maneras, todas estas cosas están en la lista de reproducciones de mi rinconcito. Pero cualquier vídeo que necesitéis, vosotros cuando estéis en el canal, ya os digo, sale como una lupita y ahí pincháis y podéis buscar el vídeo que queráis en el canal. También, por ejemplo, en Google, que he probado yo para hacerlo, cuando he necesitado un vídeo porque alguien me ha preguntado y tal, en Google he puesto las cosas de mi novia Melena Rizada y directamente me ha mandado al vídeo. O sea, qué manera de encontrar los vídeos si necesitéis algún vídeo en un momento dado, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, los que habéis visto los vídeos estos días, habréis visto que nos metimos una comilona de deshacer cuidado el domingo, que se publicó el vídeo ayer. Habéis visto que comí, comí chorizo, comí pan, o sea, que lo disfruté y me he pesado hoy. Bueno, el peso lo vais a ver al final del vídeo porque antes vamos a ver en un inciso para que veáis cómo estoy tomando el tema de... bueno, sigo... perdón... Sigo con las pastillas IMEA, de la IMEA más de 45 menopausia, vientre y plano, que yo lo que vengo a decir, que eso lo que tiene son hierbas que lo que te hace es que no te hinches mucho respecto a los sofocos, no sé qué deciros si voy mejor o voy peor, yo como todavía no sigo teniendo esos calores intensos, pues... a ver, a más no va, hay que esperar un poco de tiempo, a más no va. Y... y estoy haciendo eso, y lo de la lecitina de soja, que quiero ver, quiero que veáis cómo es. Así que os pongo el vídeo que va a entrar ya. ¡Vamos, vídeo! Bueno, os voy a enseñar cómo me tomo yo las hojas y para que veáis cómo es, lo que estoy tomando, el tema este de las hojas. Y os voy a decir una cosa, a mí, yo me la tomo cuando llego de trabajar y antes de comer, con dos vasos de agua y la verdad que me llena muchísimo, me hace comer menos y encima a la hora de la merienda me la hace pasar muchísimo mejor. Aparte entonces de las cosas buenas que tengan, pues me está sirviendo para eso, como que me llena. Y lo que sí, antes de utilizar cosas de soja y todo esto, leer las cosas, porque esto tiene su beneficio y su conveniente. Tiene la gente que lo defiende a tope y tiene los detractores que hablan de otras cosas. Así que yo siempre bajo mi experiencia. Os lo voy a enseñar. Recomiendan dos cucharadas soperas. Mirad cómo es. Hay poquita luz, no sé si lo es. ¡Ah, esperad! ¡Mira tú el cachofoco! Ahora supongo que lo veréis, ¿eh? Esto es del foco que tengo yo de la bicicleta. Oye, que mira qué luz más buena da, ¿eh? Uy, por Dios, si parezco una aparición. No veas la luquedad esto. Madre mía. Yo pensaba que esto se iba a disolver o algo, pero esto no se disuelve ni nada. Mirad cómo se queda. Pero a mí me gusta. Mirad cómo se queda. A mí me gusta la textura que tiene al bebérmelo. Voy bebiendo y marcando como si fuera explotando pelotillas. Pues ya os digo, me tomo dos vasos de estos y a mí me está yendo genial. Respecto a los calores, no noto. A ver, el total no lo noto. No sé si hay mejoría o no hay mejoría, pero vamos, todas estas cosas dicen que con el tiempo. A mí daño, no creo que me hagan. La doctora me ha dicho el ok. Bueno, pues como digo en el vídeo, que esto es a cada uno. Hay personas que le va bien una cosa, hay personas que le va mal. Que cada una, yo os voy diciendo todo, repito, como he dicho en el vídeo, desde mi experiencia. Y a mí me está yendo bien, porque la verdad que a mí me llena mucho, pero incluso durante el día, ¿eh? Que es la hora de la tarde y yo, yo no sé si es que es eso lo que me llena, pero a mí es que me llena, desde que empecé a tomarlo, como que me noto más satisfecha. Venga, y ahora vamos con el peso, que lo vais a ver. Pues ahí está el peso. ¿Habéis visto? ¿Os acordáis que yo llegué a pesar 62,200? Luego tuve un desmadre de aquello. Y luego ya bajé otra vez, que yo decía, bueno, el objetivo es no ver 63. No ver 63 y ver 61. Bueno, pues estoy ahí manteniendo. Pues estoy manteniendo. Me he tomado algún helado, he comido chorizo, he comido salsa, me he comido mis almorejos, me he comido... Pero bueno, si todo esto lo hiciera sin la mentalidad, porque muchos me decían, no te obsesiones, vamos a ver, que no estoy obsesionada. Simplemente que si yo me dejo llevar y me pongo a comer helado, como si no hubiese un mañana, porque yo soy de esas, de las que cogen las terrenas estas de helado y empiezan, empiezan, empiezan. Entonces ahí sí que después... ¿Y por qué? Porque después me siento mal. Porque es que después me pongo una ropa o algo y no me cabreo y no me siento bien, porque hay personas que tienen kilos de más y se siente bien y están a gusto y lo disfrutan. Pero yo, como siempre he sido un parillo, pues no, no, no me encuentro. Pero bueno, que eso va a las personas que tienen más curvita y eso, y se sienten bien, pues ya está. Pero como yo me di gusto, pues eso... Pero vamos, que no es obsesión, es control, porque no quiero que en esta etapa se me vaya el tema de madre, porque estoy escuchando a mucha gente que ha cogido 10, que ha cogido peso, entonces digo, bueno, pues es una etapa, que voy a controlar. Y bueno, ya está, no me enrollo más, que luego los vídeos se hacen y terminan bien. Solo deciros, esto sí, esto sí, hoy es día 10, el día 12 tenemos directo. Y después decís, es que nunca lo anunciáis y tal. Normalmente sí, ya sabéis, los días 12 a las 6 de la tarde, directo. Y estamos cerca ya de un numerito de estos rondos y estar pendiente del canal, que va a haber muchas sorpresas. Vamos a tener algún sorteillo de estos que tanto me gustan, porque es que a mí me gustan mucho los sorteos. Es que a mí me gusta mucho el tema de compartir. Es como cuando yo trabajaba en Sitcher, en la peluquería. Llevaba mi lotería y la lotería que llevábamos todas las compañeras. Yo siempre decía, mire, me gustaría que tú caras, que llevábamos todas las compañeras. Por el disfrute de todo. Es que es verdad, se disfruta mucho así. Así que estar pendientes al canal y no os perdáis nada en estos días. Que con la que lleguemos vamos a tener unos sorteillos y una sorpresa bastante interesante. Y ya sabéis, si queréis pasar un rato a hacernos alguna pregunta o algo, ya sabéis. El día 12, que es... Ya, no sé ni qué día es el día 12. Hoy es 10, miércoles, 11, viernes. El día 12, viernes, a las 6 de la tarde. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana con este reto de esta etapa rara que estamos pasando. ¿Vale? Venga, chao, chao. Hasta la próxima semana. Corta. Suscríbete. Dale, dale. Si te gusta lo que hay. Y comparte. No, nada. No, 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 no. No, no.